Tengo ataques de insomnio, hoy no he pegado ojo No sé si es causa o efecto, pero me he puesto a pensar Creo que soy defectuoso, algo me pasa, estoy roto Es mucho más probable eso a que sean todos los demás Mi corazón sufre un soplido, descompasado está mi latido Voy a la contra y eso no es normal Hoy todo debe ser medido, filtrado por sus algoritmos A mí sus cálculos me dicen solo que algo huele mal Son cifras fuera de contexto, pueden comprarse como un beso Pero hay besos sinceros y me vas a comparar Me guío solo por instinto, quizás no llegue a ningún sitio Pero y si es justo allí donde quiero estar Yo no corro hacia su meta, no voy donde todos van Si termino la carrera, será sin llevar dorsal Ignoro sus nodos, lo incontable vale más que el oro Cuando no sale de aquí dentro, no Cuando no sale de aquí dentro, no No, no lo pueden apresar Yo no corro hacia su meta, no voy donde todos van Si termino la carrera, será sin llevar dorsal Ignoro sus nodos, lo incontable vale más que el oro Cuando no sale de aquí dentro, no No, no, no lo pueden apresar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!